Los hombres solo pensamos en autos Escuchen y veamos en www.zona3.mx Auto Estéreo continúa su marcha con Sergio Oliveira En este mundo tener presencia abre todos los caminos Tener presencia marca una diferencia que se hace evidente Es por eso que el totalmente nuevo Nissan X-Trail Muestra un completo cambio de actitud junto con una personalidad fuerte Integrando detalles cromados que reflejan vanguardia con carácter El totalmente nuevo Nissan X-Trail Está hecho para ser el centro de todas las miradas Está creado para romper el anonimato con un nuevo diseño más